¿Qué fue? ¿Qué fue? Te dije que iban chingos de patrullas ¿Pero por qué? Que no sé de nada ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Qué fue? ¿Pero ese corre uno y corren todos? ¡Muy bien! ¿Qué chingos está pasando? ¿Pero va la gente? ¿Se puede venir? ¿O no sabe nada? ¡Ay, quédate!